Buenas noches gente de Guatemala. Rodrigo Melgar los saluda desde Arcadia, Florida. Créanme que para mí es un placer y un gusto enorme estar haciendo este video dentro de la arena del Top 35. Fue un gusto para mí ser el primer guatemalteco a montar en el Top 35 de PBR. Para los que saben y siguen PBR, saben que este es un gran paso para mí, para mi carrera, para Guatemala. Porque estoy intentando dar lo mejor de mí, estoy intentando demostrar que en Guatemala, y no solo en Guatemala, sino que también en Centroamérica, vemos muchos jinetes que ponemos el corazón en cada monta. Muy buenos días, Canal 3 Multivisión. Mi nombre es Oscar René Melgar Gramajo. Perito Agrónomo Oscar René Melgar Moreno y de la licenciada en Ciudad Jurídica de Sociales, Ricky Gramajo Mazariegos de Melgar. Estamos ubicados en Hacienda La Esperanza, Aldea Lobraje, Chiquimulía Santa Rosa. De mi descendencia nace mi hijo Rodrigo Melgar Cadenas, quien ahora actualmente estudió para perito agrónomo y quien es montador en la PBR en Texas, Estados Unidos. Teniendo primeros lugares desde los ocho años en barreras como Tazisco, como Chiquimulía. Y luego se van a estudiar al Instituto Adolfo Bejol de Jalapa, representando a este instituto como agronomía, como ente principal de la educación agrícola de Guatemala. De igual manera la Escuela Nacional Central de Agricultura, de donde mi papá fue egresado. Y en algún momento dado también yo fui estudiante de ahí. Somos parte, somos una familia por trascendencia de jinetes. Y lo digo, representando al Instituto Adolfo Bejol de Jalapa, conjuntamente con su hermano, forman un equipo y representan al Instituto en varias localidades de Guatemala. Y se van a representar a Guatemala, a Honduras y a El Salvador, teniendo muy buenos resultados. Todos de esa cuenta se gradúan de peritos agrónomos y cada quien agarra ya su lugar. Y Rodrigo Melgar Cadenas se va de invitado por una corporación de jinetes brasileños a un lugar de Brasil que se llama Concade. Quedando en quinto lugar en un campo de 150 jinetes, desarrollado en Concade, Brasil. Y comienza a dar de sí, a participar en muchos eventos y logra llegar a la segunda categoría de la PBR. Hace tres semanas, si mal no estamos, fue cuando fue invitado a participar en el top 35 del campeonato de la PBR a nivel mundial. Llegó, logrando subir del lugar 35 que entró, llegó al lugar número 21. Luego, por su participación, sube al 11 y por las cuestiones del deporte, llega al lugar número 21 en este momento. Pues participándole a todos desde Hacienda La Esperanza, Aldea de Lobraje, Chiquimulía, Santa Rosa, contándoles la historia de la familia de Rodrigo Melgar Cadenas, quien ha representado a Guatemala. Y como me dijo alguien, lo orgulloso que nos sentimos, porque es como que Guatemala hubiera llegado al Mundial de Fútbol. Es el primer guatemalteco en las grandes ligas del rodeo internacional. Rodrigo Melgar Cadenas, y desde aquí de la Hacienda La Esperanza, invitándolo a todos, Aldea de Lobraje, Chiquimulía, Santa Rosa, a que vean en el link de Rodrigo, que lo vean montar la próxima vez que le toca. Y un agradecimiento muy grande a Canal 3 Multivisión. Gracias por ver el video.